La comarca de Almadén siempre va a contar con la complicidad del gobierno de Emiliano García Pagé. Primero porque sabemos el sufrimiento que han tenido por qué deslocalizar una industria tan potente como es la minería del mercurio. Ha ocasionado que una comarca que estaba en pleno auge haya decaído durante las últimas décadas, pero también es cierto que necesitamos que esa implicación se produzca un feedback. No solamente las administraciones pongan medidas encima de la mesa, que ya las ha puesto, y hay algunas que han sido eficaces y otras que lo han sido menos, y lo que hay que hacer es analizar en grupos de trabajo bastante serios y rigurosos, con gente que sepa de lo que está hablando, cómo desde lo local, desde la población y desde la ciudadanía, desde las distintas administraciones, la del Estado, la de la autonomía e incluso la Unión Europea, podemos contribuir a generar sinergias para que comarcas como Almadén, no solo Almadén, pero comarcas como Almadén tengan una solución a esos problemas.